Un petitorio ante la Presidenta del Consejo Deliberante y los concejales para que pudieran interceder, queremos de carácter urgente presencia de la Policía de Tránsito. Se ha vuelto muy caótico, muy inseguro la ruta, la ex 213, la avenida Alicia Moro de Justo, y qué paradoja, porque la Alicia Moro de Justo, la doctora, era defensora de los derechos humanos y era médica, y resulta que desgraciadamente, en un término menos de dos o tres meses, tenemos que seguir lamentando víctimas fatales. Y no es uno ni dos, son muchísimas víctimas fatales que ya se cobró la avenida, y los que quedaron vivos seguramente que están en una silla de rueda. Y no queremos más. Nosotros, como Comisión del Barrio Hermoso, tuvimos que salir a la ruta para poder cortar la ruta y decirle a la gente encargada de las obras, que en este caso es Vialidad Provincial, y que continúen las obras, porque ya no queremos más, como todas las obras que comienzan y lo dejan a media, no le interesa así, qué es lo que puede llegar a pasar. Muerte no queremos más sobre la ruta. Queremos seguridad vial. Eso es lo que vinimos a pedirle a los señores concejales y a la Presidenta del Consejo Deliberante, que nos garantice como para que se hagan presente la policía de tránsito sobre la avenida. Si bien contamos con mucho semáforo, pero tampoco es lo seguro, digamos. De pronto el automovilista se ha acostumbrado, porque eso era vía rápida, para poder llegar a la población habitacional que tiene hacia el fondo, hacia el sur. Y bueno, hoy con la cantidad de semáforos se ha reducido, porque es más lento, pero la gente siempre busca el primer lugar para salir. Nosotros hemos pedido, nosotros somos una comisión muy nueva, hace 7 meses que estamos trabajando, y abordamos todas las inquietudes, tanto del barrio y como esta parte de la ruta. La ruta no es solamente por la parte del barrio hermoso, es a lo largo y a lo ancho de la avenida Alicia Moro de Justo. Todos los habitantes de esa zona, todos pasan a ser como el guardaray en la ruta, porque incluso la parada de colectivo lo tenemos sobre la arteria mal ubicada, que eso tendría que haber estado hace 5 años atrás aproximadamente, sobre la colectora. Estamos esperando que se termine la colectora, que se termine, que se hagan las señalizaciones correspondientes. No tienen en cuenta que hay una cantidad de establecimientos escolares, que es un peligro con los adolescentes. A la hora de los accidentes, a la hora de conducir, ellos no eligen géneros, ni edades. Entonces, por ahí es discutible, se discute mucho el tema de que son imprudentes. Bueno, pero el ingeniero, el profesional, no me puede decir que son imprudentes, y que sobre eso van a rediseñar las obras que están haciendo, a costa de la vida de la gente. Y eso no queremos más. ¡Gracias!